Se ha solicitado una reparación integral para el Estado y que consiste en la sumatoria total del otorgamiento de contratos y que asciende a la suma de mil millones de dólares. Adicionalmente, se ha solicitado también y se ha informado que se iniciarán nuevas investigaciones por todos los delitos que se han podido verificar en este tema. A más de las ya iniciadas, se ha podido encontrar temas relacionados con lavado de activos, por ejemplo, con un posible enriquecimiento ilícito y también con peculado. Eso es lo que la Fiscalía ha logrado comprobar en los días de esta audiencia y hoy ha sido expuesto en más de tres horas de exposición que ha englobado el porqué de cada uno de los elementos probados. Fiscal, muy buenas tardes, ¿podría explicarnos un poco más el tema de la reparación integral? Esta cantidad que la Fiscalía pide debe ser dividida por cada uno de los procesados. Esta tarea le corresponde ya a los señores jueces. Entonces, la Fiscalía ha planteado que si todos los empresarios, como parte de una estructura, se beneficiaron por contratación entre el 2012 y el 2016, que asciende a mil millones de dólares, ese es el perjuicio que ocasionaron al Estado. Porque es muy diferente la multa que establece el Código Penal. Y eso será una forma también de reparación y de asegurarnos que en el futuro, las personas que se vean tentadas de cometer delitos, no lo vuelvan. Señor Fiscal, ¿cuál es el máximo de la pena? ¿Usted es parte del Tribunal Penal en su decisión? Esperamos que el Tribunal actúe con absoluta objetividad. El caso, según la teoría de Fiscalía, es muy claro. Se lo ha explicado el día de hoy ante toda la audiencia, ante las defensas. Y esperamos que los jueces actúen aplicando la elección. El señor Masú se llegó a verificar que él cumplía órdenes específicamente de la señora María de los Ángeles Duarte. Recordemos que por aquí, en esta sala de audiencias, tuvimos a varios funcionarios que tuvieron la misma calidad, que llevaban y traían lo que sus jefes superiores les disponían. Ahora es una nueva era, señores, y es lo que yo he indicado. No más acusaciones en contra de las personas que se encuentran en la mínima pirámide. A quien le corresponde presentarse como víctima es al Estado. ¿Con qué propósito? Con el propósito de obtener la reparación integral prevista tanto en la Constitución como en el antiguo Código Penal y en el actual Código Orgánico Integral. Reparación que consiste en la indemnización del daño material y del daño inmaterial. A la Procuraduría lo que le ha correspondido, sobre todo, es demostrar el monto del daño causado y exigir una reparación. ¿Cuánto es el monto, doctor? El monto del daño causado está en torno, tengo la cifra exacta en este momento, está en torno a los 23 millones de dólares. ¿En base a qué se saca ese cálculo? Ese cálculo se sacó en base al informe pericial realizado por las señoras Oviedo y Bautista, que es un informe que no solamente tiene en cuenta los archivos verdes, sino que lo ha acotejado esos archivos verdes con los reportes de facturas hechos por las empresas contratistas que pagaron los cruces de facturas. Esos montos han sido acotejados y ese monto da una cifra de, grosso modo, 6 millones 900 y pico mil dólares, que multiplicados por 3, que es el monto previsto en el artículo 286 del Código Penal, da esta suma de 22 millones... ... ... ...